¿Cuarto participante de la noche? ¿En la noche a mi Godalina? ¡Ay, miata! ¡Que te quiero! Muchas gracias por esos mensajes que me mandan a través de hoy. Muchísimas gracias. Seguimos, continuamos con un sonido musical de León y Solano titulado Ni un padre nuestro, nos lo va a cantar el único hombre de la noche que viene desde la línea y su nombre es Javier Ferreira. Un fuerte aplauso para todos. ¡Gracias! 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 Te brujas, te brujas, te brujas Vale más, vale más que los tesados de amor Te brujas, te brujas, te brujas